y queridos hermanos damos inicio al segundo episodio de esta serie sobre la espiritualidad de san andrés huberto furnet fundador de la congregación de las hermanas hijas de la cruz en este episodio vamos a hablar acerca de la espiritualidad del silencio interior el padre andrés ha sido un hombre de una profunda espiritualidad del silencio y en el silencio ha escuchado al espíritu que se manifiesta como brisa suave y en otros momentos como fuerza irresistible esta presencia de dios aclara ideas confirma intuiciones e impulsa iniciativas les voy a leer un párrafo de la carta 45 que dice si el espíritu santo se dignara iluminarnos sigamos su luz para que no nos alcancen las tinieblas el joven andrés ha escuchado esta fuerza silenciosa entre los pobres en en la primer parroquia donde estuvo james y como sacerdote esta misma fuerza le continuó hablando en los arcos en marcillís en maille podemos decir que su apertura a la palabra lo mueve a la escucha silenciosa del grito de dios que llega desde los pobres y el grito de los pobres es también escucha activa y empática para una lectura teológica del paso del dios de la historia en otras palabras podemos decir que en su espiritualidad todo comienza con la palabra de dios que lleva al silencio interior para una escucha y compromiso con el pobre y en un segundo momento los pequeños y los pobres le llevan nuevamente al camino del silencio orante para dar una respuesta personal ante la injusticia y el dolor de los crucificados en la palabra el padre andrés es un hombre de escucha al silencio donde llega a reconocer al espíritu que obra en la conciencia sagrario de toda persona esta fuerza de vida actúa misteriosamente no puede contenerse solo queda abandonarse en él para ser introducidos en el corazón del misterio del amor trinitario estamos en el seno de dios decía también en otra de sus cartas y su amor nos transforma desde el silencio fecundo que se vive en lo cotidiano a este otro a quien escucha y ama le ha confiado su vida y así fue aprendiendo como jesús a obedecer en el mismo sufrimiento esta obediencia es audaz y creativa no nace del miedo ni del servilismo sino de quien se siente en el corazón del amor trinitario así este silencio interior se expresa en actos concretos que los llevarán al exilio a dejar su tierra y su gente y en otros momentos a regresar y a jugarse aún en tiempos muy oscuros al inicio de la creación sólo existía la palabra y esta se reveló a los patriarcas se encarnó en jesús y sigue hablando en la historia todo nace en la palabra de dios y en el silencio silencio orante que fecunda nuestra vida esta es la enseñanza que hoy rescatamos de san andrés huberto fútbol y para finalizar rezamos el gloria esa oración que él la hacía vida en su vida y la rezaba muy frecuentemente gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén san andrés huberto furnet ruega por nosotros